Lejos, lejos, lejos es proyección Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti Yo pienso en ti, solo en ti Yo pienso en ti, solo en ti Siempre, 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 siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es cuando el tiempo Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti, solo en ti Yo pienso en ti, solo en ti Cuando el tiempo es demasiado lento Siempre, 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 siempre Yo pienso en ti Que buat una Raw